Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Estamos de vuelta con el Fallout 4. Acordaos la misión que tenemos hoy. Encontrar un cazasins, cortarle la cabeza, sacarle un chip, y con ese chip ya podremos entrar al instituto. A ver. 10,88. 11,10. 14. Vale, parece que vamos en buena dirección. 19. 23. 26. ¿Y si voy por ahí? 27. 24. ¿Por aquí quizá? 30. 34. 36. Estoy viendo un campamento que seguro que vamos a tener que irrumpir. 46. ¡Buenos días! 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 ¿Te te quedo? ¿Te te quedo? Se supone que aquí arriba la mayor amistad de la infección. Ahí, perfecto. Ahora la pregunta, ¿es que tengo que ir por aquí? 59... 55, no, por ahí. 58... 68... 72... 76, vale, voy bien por aquí. Me imagino que debe ser este edificio. Sí. Se va acelerando. Supongo que tengo que buscar la entrada. Premio. Bueno... Vamos para adentro. Hora de cazar un cazasins. Luego no sé si tengo que llevarle el chip al Virgil o... o... Esto lo apago porque ya me imagino que ya estará en la zona. A ver, tengo que estar atento, no sé que por aquí hay alguna revista o... algo que pueda aprovechar. El cazasins está en el segundo piso. Matadlo en el año. Matad refuerzos al vestíbulo por si hay más. Oh, perdí que alguien se me quiere adelantar. Oh, perdí que alguien se me quiere adelantar. Esto en cuanto pueda mejorarme el arma... seguro que me va bastante mejor. Oh, jarra de cristal. Perfecto, porque me parece que justamente voy corto de cristal. Matad. La placa calfactora. ¿Esto no me lo puedo llevar? No. Matriz grande. Mechero Bunsen. Finalizo protocolos de combate. No, no, no finalices, que aún estamos... en ello. ¡Vamos! 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 No se han enterado que estoy aquí. Aunque bueno, poca diferencia les va a suponer. ¡Vamos! 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 Un play de pantalla. ¡Vamos! ¡Xas por ho одну vez! Quiero su cabeza. Vale, vamos a ir devastando. Vale, puedo seguir subiendo. Bien, no ha sido demasiado complicado encargarme de estos. ¿Son educativos? ¿Contienen algo científico? ¿Sí? Me dan efectos permanentes mágicos. ¡Uy, cartuchos de escopeta he visto ahí! Bala, munición y estimulante. Y el otro... Células. Bloquead las escaleras en los pasillos si no lo habéis hecho ya. Lata, lata... ¡Uy, lata de aluminio! ¡Uy, qué disparos más bestias estoy escuchando por aquí! ¡Wow! Se está distorsionando la realidad y todo. ¡Verdad! Bien. Creo que nos están disparando. ¡Vamos! 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 No sabía que los estimulantes funcionaban con cuerpos de Synth. ¡Vamos! 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 De hecho voy a intentar pasárselo todo. ¡Vamos! 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 Tengo que conseguir el perk ese de no poder hacer daño al compañero. Oh, hemos tenido suerte, una nuca cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí perfecto. es que imaginaos el combate que debe estar pasando para que haya esas explosiones oh un arma ah no espera era un vaso de chupito con una botella yo confundiéndolo con una pistola por aquí nada vale por aquí tampoco no se supone que debemos presentar un informe policial ¿no? y todas las cositas van en bolsitas para pruebas no sale leche bueno eh munición va tras la chica o sea que su objetivo es femenino ¿quién anda ahí? casi como en casa casi como en casa una lupa uy esto es un terminal que funciona a ver lástima ese me tocaban dos vamos no tengo por aquí algún error codificado que me reduzca la cantidad ey basura eliminada perfecto basura eliminada basura eliminada vale 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 o sea que puede ser no cachis yo sé que esta vez había conseguido que me saliera intento de restablecimiento de restablecimiento ay no hay manera voy a intentarlo dos veces más si no me sale ya lo abandono mmm y bloqueado se reiniciará en 10 segundos pues me da igual es un chapa para la inmunición bien soy nivel 20 puedo aprender flipado de las armas o puedo aprender por ejemplo mulo voy a aprender mulo espera si cae puedes usar puntos de acción para correr puedes usar viaje rápido aunque lleves carga excesiva no esto no parece ser que ya no puedo aumentar más la capacidad que tengo pero ciencia tampoco puedo ¿no? no me hace falta subir inteligencia pero primero me voy a desbloquear a desbloquear flipado de las armas nivel 2 y así me voy a poder hacer una mayor personalización de las armas lo más probable es que el ordenador fuera para controlar esta torreta dios despertia yo vuelvo a tiempo a ti vamos a joder bien yo vuelvo a las hostilidades yo vuelvo a las hostilidades tampoco una cesta de la compra para no llevarse nada y por aquí había otros sí vamos para arriba y toca cazar al cazacins creo que voy a tomar alguno de esos alimentos que te dan una mejora a ver tendría que buscar por la c una chuleta ¿no? o algo un chuletón eso sería para curar vida ah venga costillas de yao guay resistencia al daño ya está terminal maestros si no puedo ni con esto imaginaos cuando tenga que entrar en el instituto uy perfecto si vale aquí tenemos mentax nada por aquí oh núcleo de fusión de coña a ver nada 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 soporte para ensayos tipo de ensayo mechero bunsen ah mucho mejor radex ajá y parece que aquí no hay nada más muy bien vámonos de aquí y para arriba no no me conozco la contraseña te digo la verdad yo diría que no es así Dios por favor no por favor no tienes por qué hacerlo vale yo me imagino que la contraseña tiene que estar por aquí supongo que directamente podría colocar una contraseña o algo pero a ver walk entonces quizás last no last es lo que tenía en común basura eliminada estoy dentro premio no olvides hacer ejercicio pasar mucho tiempo en el terminal no es sano ya lo habéis escuchado a ver cartucha y munición algo de sanación vale de aquí me parece que no hay gran cosa aquí también tengo que hacer lo mismo pensaba que tenía suerte y me había tocado dos dos entonces ¿no? ¿sinks? no pensaba que eran dos ordenadores o sea un ordenador para las dos puertas ¿viste? ¡pum! ya está a ver a ver ya está tarjeta de apuntado mejorada fregona cubo menta tampoco hay contraseña aquí el curry se está tomando ahí su tiempo aunque no tengo muy claro que se supone que está bebiendo y llegamos al CAFASINS ¿me has estado siguiendo? ¿has venido a por la SIN? vengo a recoger un pedido dos peperoni grandes y una calchone a nombre de que te den si no has venido a por la SIN es que has venido a por mí ¿qué es lo que quieres? ¿y se puede saber quién es esta SIN? una fugitiva propiedad del instituto voy a desconectarla y a devolverla a su sitio tú sin embargo morirás como todos los demás ejecución crítica venga y solo le he quitado eso un Steel Boy se quiere hacer invisible eso todo hace invisible y acorrálate en una esquina toma la saña vamos a cargar lo de Steel Boy realmente solo supone un problema el chip oh que bonito tal estimulante oh y el uniforme me lo llevo fijo oiga él él merecía morir sé que no has venido a por mí pero no puedo salir sola no voy a tener que confiar en que me ayudes ¿quién eres? hablaremos en cuanto abras la puerta prometo que no huiré el guardia puso la contraseña en una caja de herramientas bajo las escaleras úsala para acceder al terminal y abrir la puerta uy no sé yo sé fiarme telula, munición, cóctel, estimulante bueno te puedes esperar ¿no? mientras tanto tal, tal, tal insta smash bajo las escaleras sí, sí sí, de hecho lo estoy viendo escalpelo quirúrgico y este ah, melón oh, pegamento llevo demasiadas cosas ¿quién eres? disculpe muchas gracias no sé qué decirte ¿quién eres? mi denominación del instituto es K-198 pero prefiero Jenny sí, soy una synth por si no te habías percatado sabía que enviarían a un cazasynths pero no imaginé que me encontraría tan rápido creo que también le habría dado esquinazo pero luego me capturaron estos mercenarios y pasó todo esto gracias de nuevo por la ayuda voy a buscar provisiones antes de irme y antes de que lo preguntes no, no necesito más ayuda la Commonwealth es implacable tengo que arreglarme la sola o me puedo dar por muerta quizá nos volvamos a ver en mejores circunstancias eso espero ya igual es del tipo que he visto yo por aquí es de aquello de que como la has rescatado en ese momento luego más adelante te la vuelves a encontrar en alguna misión concreta y te ayuda oye ¿puedo ser de ayuda? ¿vas a darme un regalo? no exactamente oh, es verdad ¿le puedo dar el uniforme? ah, pero no se lo ha puesto ¿qué te vas? este tenedor es mío esto me imagino que ya debe ser para irse pero quiero ver si puedo encontrar algo en la parte esta superior ah, eso es para salir ya directamente fuera vale vale ¿qué tal? yo lo veo lo veo y lo veo ¿qué tal? todo es Un segundo ¿Dónde se ha estrellado lo que dices que has visto? O sea, investiguemos la nave que se ha estrellado, pero es que... En fin, vamos a sincronizar lo del refugio 88, a ver qué nos cuentan Llamado de Vault-Tec, decía, creo Clasificación de emergencia del refugio 88 Aviso de ruptura de la integridad no identificada Todo el personal de Vault-Tec disponible debe responder según el protocolo de emergencia VT-76 Esta señal se repetirá Oh, de coña Ya tenemos otro refugio en el mapa A ver... Analiza el chip... No, esto no es ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está, creo Refugio 88 Sí, señor Bueno, chicos, pues Con estas vistas dejamos aquí por hoy ya El Fallout Dejad abajo en los comentarios Si realmente creéis que la sim que hemos liberado Al final nos la volveremos a encontrar O no volveremos a saber de ella Y a ver qué nos espera cuando analicemos el chip para ir al instituto Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados en mi canal